El Vaticano publicó el lunes un documento dedicado al respeto de la dignidad humana, en el que denuncia prácticas como el cambio de sexo o la maternidad subrogada. El nuevo texto doctrinal de la Iglesia Católica llamado Dignitas Infinita, contiene una veintena de páginas, aprobadas por el Papa Francisco, en las que se abordan temas claves como la guerra, los derechos a las personas migrantes, la pobreza y la justicia social. En el documento, se recuerda que las personas LGTB más deben ser respetadas, sin embargo, subraya el rechazo del Vaticano a la teoría de género, afirmando que el sexo biológico es inmutable, y que cualquier intento de cambiarlo desafía el diseño de Dios. Aunque también, el texto reconoce la distinción entre cirugías de cambio de género e intervenciones médicas por malformaciones genitales. La declaración también aborda la gestación subrogada o alquiler de vientre, condenándola como una violación de la dignidad, tanto de la madre subrogada como del niño. Asegura que todo niño tiene derecho a ser concebido de manera natural, sin intervención artificial, de una manera que respete la dignidad de todas las partes involucradas. A pesar de los esfuerzos del Papa Francisco por acercarse a la comunidad LGBTQ+, durante su papado, la postura del documento sobre estos temas ha sido recibida con decepción en algunos sectores, al considerar que afecta a la imagen y a los derechos de las personas transgénero, y que podría tener efectos en el mundo real sobre las personas trans, alimentando la violencia y la discriminación.